Una corriendo y esto dos hueones pegadas al celular Haciendo nada Ya terminamos, ya hago como tres horas Te chanta Una co... Más dentro ¿Qué ha sido? Ya Así me escoltan los hueones No lo puedo creer, miren Se armó el reality de nuevo Miren cómo trota Silvina No lo puedo creer, ¿qué opinas Alex? Mira, magia ¿Cómo avanza el tiempo, las calorías? No, es increíble Grande Silvi Bueno, ¿quién tenemos aquí? Mira, mira Pero si es el Cristóbal alias Principito Vamos, chaval Madre mía Madre mía, qué manera de correr, ¿no? Es Silvi Espectacular Vaya corrida, chaval Gracias 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 ¡Gracias!